¿Cómo están gente del otro mundo? Yo soy KeyWiFair y estamos aquí con un aviso que va a ser que pues tenemos un nuevo logo que es el que tengo y hoy es 27 de julio, voy a hacer estas cosas nuevas que es el logo, la nueva portada que aquí está, se ve chida para mi, pero en realidad si lo ves en teléfono se ve así, pero está mejor en computadora verlo porque así está más chido, pero no importa, al igual está chida la imagen. Ok, también es que voy a promocionar canales en un directo que voy a hacer y con colaboración con Oli Gamer que va a estar haciendo conmigo un directo de FreeFair que vamos a hacer PVP, algo así y el que pierda pues va a dar una tarjeta de Google Play de 100 pesos y tienen que estar atentos, tienen que suscribirse a este canal para tener esta tarjeta urgente y pues sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima. Ya sabes, buena suerte con el directo.